Para la Procuraduría es de vital importancia que se adelante la investigación de una manera rápida y expedita, para que este caso no se quede impune como muchos en Colombia. Por eso, la primera decisión fue delegar un equipo especializado que acompañará este proceso. Una vez analizada la prueba en su conjunto, este delegado al Ministerio Público de una manera muy apiciosa procederá a hacer su intervención en representación de esos derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes consagrados no solamente a nivel constitucional, sino legal, sino también en el Código de Infancia y Adolescencia y que tienen que ver con esa protección integral de los niños, niñas y adolescentes. La delegación especializada estará presente en cada una de estas diligencias que tienen que ver con las audiencias de control de garantías relacionadas con la legalización de captura, la formulación de cargos, imposición de medidas de aseguramiento y las que siguen en caso de que las autoridades judiciales den con los responsables de este crimen. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos.